¿Cuál es el impacto ambiental de la construcción de vías internas actualmente más evidente ante el crecimiento y establecimiento del cultivo de aguacate? Bueno, la construcción de vías internas acá en el municipio de Urrao ha generado diferentes impactos ambientales como los movimientos en masa, los cuales terminan afectando los diferentes cultivos y los diferentes recursos naturales. ¿Cuáles recursos naturales? El agua, la flora y la fauna. Aunque nosotros muchas veces no somos conscientes de estas afectaciones, terminamos generando unos daños enormes. El construir estas vías genera el desplazamiento de tierra, escasez de agua, se talan árboles que interponen en los caminos, perjudicando no solo la flora de la zona, sino también la fauna que habita en estos ecosistemas. Lo que se viene manejando desde Corporaba, el proceso, el debido ser de las cosas, es que como ciudadanos primero nos asesoremos de un geólogo y que ese geólogo sea el encargado de orientarme por dónde puedo hacer la trazabilidad de esta vía. Y con ese concepto de ese geólogo me dirijo ante la alcaldía y en la alcaldía con la Secretaría de Planeación solicitar el uso del suelo de mi territorio y presentar los diferentes diseños para la construcción de esta carretera. Los permisos y asesoramientos son necesarios para evitar afectaciones a corto, mediano y largo plazo. Las intervenciones hechas sin asesoría técnica y profesional pueden a futuro generar impactos negativos en los cultivos, pero más preocupante aún en los ecosistemas donde adquirimos recursos vitales como el agua. El impacto más grande que se está generando con la construcción de estas vías son los derrumbes. Si observamos, nosotros tenemos en este momento unas vías de comunicación bastante complejas, las cuales cada nada se ven afectadas por estos derrumbes y estos derrumbes se vienen presentando porque estamos construyendo las vías sin un previo conocimiento, sin una previa orientación.